Partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League y mucho de la concepción que se tenía al inicio de estas rondas definitivas donde realmente arranca la Champions porque toda la primera ronda es una pedacera terrible de equipos con un vaivén de marcadores verdaderamente absurdos y de niveles verdaderamente indignantes para lo que supondría de ser la competencia más importante del mundo del fútbol pues ahora sí ya está en serio esto y cuando está en serio y ves equipos como lo que se vio del Manchester City contra el Atlético de Madrid que muchas personas han criticado a Diego Simeone cuando realmente ha jugado así toda su vida y cuando intentó hacer un cerrojo contra un equipo muy competitivo con la tenencia de la pelota y con mucha efectividad y abrirse hubiera sido mortal a lo mejor para ellos eso es lo que había pensado Diego Simeone el jugar como ese estilo pues obviamente es un riesgo pero tienen la eliminatoria abierta, eso es la realidad el equipo de Liverpool que avasalla al Benfica un muy buen partido de fútbol donde se demuestra que el equipo de Klopp es de los grandes favoritos, el gran favorito porque lo que está jugando este equipo de verdad es algo magnífico y después ver un desconocido Bayern Múnich en el estadio de la cerámica contra el Villarreal que pudo haber ampliado esa ventaja de 1 por 0 y haber terminado con un marcador verdaderamente escandaloso para el equipo bávaro y ahora tienen la gran ventaja de cerrar en casa y yo no veo que vaya a tener mucha dificultad si retoman el nivel que realmente han tenido durante el campeonato de la Bundesliga pues no creo que tengan ningún problema para ganar al Villarreal aunque bueno, van a pasar sus dificultades pero la mejor de las actuaciones es la del Real Madrid va a Stamford Bridge a un equipo que está verdaderamente hundido hundido económicamente por el tema del cerrojo financiero que le han hecho a todo lo que tiene que ver con Rusia y a este caso a Rovan Abramovic donde ya no puede hacer uso prácticamente ni de su equipo donde la tienda de souvenirs hoy estaba cerrada ya definitivamente donde el equipo tiene muchas dudas del futuro pero que es el campeón de Europa es el campeón de Europa y la eliminación que le dio al Madrid la temporada pasada pues se jugó en Valdebebas en un estadio fuerte cerrada con un ambiente totalmente distinto a lo que van a encontrar en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu el Santiago Bernabéu que tiene en este momento abierto 50 mil asientos más o menos de los 80 mil 80 y tantos mil que va a tener ya después de la remodelación entonces van a encontrar a un Madrid inspirado a un Madrid convencido y a un Madrid que sabe perfectamente bien jugar este tipo de partidos con intensidad con una condición física espectacular la que ha impuesto Carlo Ancelotti en este equipo aguantan aguantan el ritmo buscando el error encontrando los errores de los rivales hoy lo lograron dos cabezazos magníficos de Karim Benzema y otro cuando mendí el arquero del Chelsea bueno pues comete un verdadero y descomunal error así que pues hoy los grandes favoritos para las semifinales claro que es el Liverpool y el Madrid el Bayern Múnich y el equipo del Manchester City ¿cómo quedarían Manchester City si pasa contra el Real Madrid si pasa y el Liverpool contra el Bayern Múnich? o sea que creo que creo que ahora sí ahora sí arrancó la Champions y no la pedacera que vimos en la primera ronda el minded el Liverpool y el Liverpool como el Champions pero como el Kobe el Liverpool